de la República Mexicana. Por lo pronto hoy en la Ciudad de México 23 grados, nublado variable con lluvias y tormentas eléctricas. Nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas para este próximo viernes, sábado y domingo. 13 a 14 las mínimas sube alrededor de los 23 grados centígrados. El común denominador para todo el fin de semana es justamente la lluvia. 32 grados en Monterrey, también chubascos aislados y tormentas eléctricas, sobre todo durante la tarde o en la noche. Nublado variable con lluvia para el viernes y el sábado 21 a 22 las mínimas sube los 32. 32 o 33 grados centígrados, 34 grados el domingo y ya el domingo estimamos cielo medio nublado parcialmente soleado. 27 grados en Guadalajara, también con lluvia y tormentas eléctricas. Nublado variable, lluvia y tormentas eléctricas para viernes, sábado y domingo. 16 de mínimas sube los 27 o 28 grados centígrados y la lluvia está latente. Igualmente para la parte centro, de nublado variable a medio nublado con lluvia y actividad eléctrica. Manzanillo se mantiene con cielo soleado y valores van desde los 25 a los 33 grados centígrados. Veamos ahora la Riviera Nayarit, 32 grados hoy con algún chubasco aislado y tormenta eléctrica. Se mantiene para viernes y sábado 23 de mínimas, 33 las máximas, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas. Mientras tanto, hacia León, 31 grados, chubascos aislados y tormentas eléctricas que se van a mantener para el próximo viernes y sábado. 16 de mínimas sube alrededor de los 30 grados centígrados los valores máximos. 23 grados en Puebla, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas. Nublado variable, lluvia y tormentas eléctricas para viernes y sábado, 12 a 13 las mínimas. Sube alrededor de los 23 grados centígrados los valores máximos. 23 grados en Toluca, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas. Nublado variable y lluvia para viernes y sábado, 10 de mínimas sube a los 23 o 24 grados centígrados. En Pachuca, mientras tanto, 12 la mínima hoy sube a 22. Vamos a seguir con los chubascos y las tormentas eléctricas. Se extienden para el próximo viernes y sábado también, 12 de mínimas. Sube alrededor de los 23 o 22 grados centígrados. Hacia el punto del noreste mexicano, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas. Mucho calor, pero también la posibilidad de la lluvia por la tarde o en la noche. Alrededor de los 31 a los 36 grados, los valores máximos en la parte norte. Seguimos también con 33 a 36 grados en Monclova, Cuña y Piedras Negras con algunos chubascos. Saltillo con 29 grados y también con algunos chubascos presentes. Igualmente para el área de Zacatecas y San Luis, la lluvia está latente con 26 a 27 grados. En Tijuana, 24 grados, cielo soleado por la tarde. Soleado viernes y sábado no hay cambio, las temperaturas se mantienen igual. 38 grados para el próximo, para el día de hoy. Hoy jueves se mantienen 38 grados centígrados con cielo soleado en Ciudad Juárez. Y para mañana, 39 grados. Mucho calor, cielo soleado. Soleado también para el sábado, 26 de mínima y 39 de la máxima. O por encima de los 39 grados. En Torreón, 33 grados, algún chubasco aislado y tormenta eléctrica hoy no se descarta. Viernes y sábado se mantiene con la posibilidad de la lluvia, con mínimas de 21 y máximas alrededor de los 31 grados. 35 grados en Chihuahua, algún chubasco y tormenta eléctrica que se extiende para el viernes. Soleado el sábado, 18 de mínima y 36 grados centígrados, el valor que se espera como máximo. En el noroeste mexicano, seguimos con mucho calor. Cielo soleado, 43 grados en Mexicali, en Hermosillo, 38 en Ciudad Obregón, 33 en Los Mochis, 36 en La Paz, 33 en Los Cabos. Igualmente, 36 para el área de Culiacán y en el litoral del Golfo y sureste mexicano. Medio nublado, aparcialmente soleado con chubascos y tormentas eléctricas para Poza Rica, Jalapa, Veracruz. Igualmente para Mérida, para Cancún, Villahermosa y Tuxtla. Los valores van oscilando de los 33 a los 34 grados centígrados. Es el pronóstico que tenga un estupendo día y una estupenda tarde. Pásala muy bien. Cuídese.